Tengo algo que contarte. Otro líder del Báltico se ve seducido por la idea del envío de tropas a Ucrania por parte del presidente de Francia Emmanuel Macron. En este caso es una mujer, la primera ministra de Estonia, Cajas Calas. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambie este canal. Estonia levanta la mano. Una nueva nación europea deja abierta la posibilidad del envío de tropas de su ejército a luchar contra las fuerzas armadas de Rusia en territorio ucraniano. La decisión obedece a la iniciativa tomada hace días por el presidente de Francia Emmanuel Macron, quien propuso la movilización de su armada, señalando que se debe impedir que Rusia gane esta guerra. Otro país del Báltico muestra intenciones de movilizar sus fuerzas en contra del oso, pero éste les tiene preparada una gran sorpresa. El ejército más grande del mundo los espera para aniquilar sus esperanzas. Los detalles a continuación. Te contamos todo lo ocurrido. Estonia deja abierta la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Su primera ministra ha dicho que no hace tales promesas porque las circunstancias pueden cambiar, pero dejó la decisión en manos de la asamblea legislativa del país. La primera ministra de Estonia, Cajas Kalas, dejó abierta la posibilidad de que miembros de sus fuerzas armadas podrían ser enviados a Ucrania. La jefa del gobierno estonio hizo esta declaración en respuesta a las preguntas presentadas por los miembros del Rijikogu, la asamblea legislativa del país. Al mismo tiempo, Kalas señaló que varios países ya asisten militarmente a Ucrania, especialmente con entrenamiento. Nunca se habló de enviar tropas terrestres, pero estamos en consonancia con lo que ocurre en el continente y debemos colaborar. Nuestra ayuda militar a Ucrania también podría ser vista por Rusia como una injerencia expreso. No hago tales promesas porque las circunstancias pueden cambiar. Según su interpretación, parece que cualquier cosa puede ser una injerencia. La primera ministra remarcó que cualquier decisión que despliegue no es su responsabilidad y requiere aprobación del parlamento. Para enviar soldados a cualquier lugar fuera de Estonia, se requiere un mandato del Rijikogu, así que ustedes mismos podrán decidir sobre esta cuestión, dijo. Pero el presidente ruso tiene algo que no deja dormir tranquilo a los líderes de Occidente. Recientemente ha dicho que las Fuerzas Armadas de Rusia cuentan con un total de 3 millones de efectivos entre activos y reservistas. Si se trata de defender el territorio de una invasión, se debe recordar estos números, apuntó. La respuesta a una incursión de Occidente con sus tropas en suelo ucraniano será aplastada desde la raíz, anunció. Nuestro ejército no solo posee un parque automotor de componente bélico bastante avanzado, sino una fuerza de soldados lo suficientemente entrenados y con experiencia para repeler a quien intente transgredir nuestra soberanía. Con esta posición, anunciada por la primera ministra, Estonia se suma a Francia, Lituania, Letonia y Polonia, quienes en el transcurso de los últimos días han dejado clara su intención de participar directamente en el conflicto, ya que opinan que se debe poner un freno al presidente de Rusia Vladimir Putin. Ante estas pretensiones, el oso ha declarado repetidamente que Moscú no tiene planes de agredir a nadie y mucho menos iniciar una ofensiva contra Occidente. Son ideas absurdas que se ha planteado el presidente de Estados Unidos Joe Biden en su cabeza. Amenazas van y vienen en Europa. Tras las declaraciones de Emmanuel Macron sobre enviar tropas del ejército galo a Ucrania, ahora Estonia se ve seducida por la idea. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Es importante recordar que Rusia emitió una orden de busca y contra Caja Kalas por insultar la historia soviética, luego de los procesos de desmantelamiento de monumentos de la Segunda Guerra Mundial. Junto a Kalas, también fueron apuntados el secretario de Estado estonio y el ministro de Cultura de Lituania. Estonia, la nación que ella representa, así como Lituania, quedaron en el centro de las miradas del Kremlin después de que se posicionaran a favor de Ucrania, Occidente y en contra de la invasión rusa en el este de Europa. A la lista también se ha sumado Francia, Letonia y Polonia. Kalas ha dicho que siente que está haciendo lo correcto, al apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. El Kremlin espera lo contrario, pero no lo haré, continuaré apoyando firmemente a Ucrania, afirmó. Según analistas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte podría recurrir a una provocación en los países bálticos para iniciar un enfrentamiento con Rusia. Se advierte que en este caso se estaría hablando de la Tercera Guerra Mundial. En ese sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene todos los motivos para plantear el tema de la protección del Estado por cualquier medio posible, y uno de los principales es mediante su flamante ejército. Fuerza que no dudará ni un solo momento en aplastar y finalmente acabar con cualquier agresor. Putin se mantiene firme ante las amenazas. Los distintos comunicados que han estado sacando a la luz pública los líderes de Occidente sobre enviar soldados a Kiev, el mandatario ruso ha dicho, «Cualquier ingreso de un soldado a territorio ucraniano será considerado una ocupación y responderemos. Tenemos las armas y el mejor ejército». Por otro lado, se encuentran los ingleses, siendo el proveedor más importante de ayuda militar a Ucrania. Londres podría querer aumentar esta asistencia a Kiev. No se descarta que la iniciativa del envío de tropas pueda ser también apoyada por funcionarios británicos. James Stoltenberg, secretario general de la Alianza del Atlántico Norte, dijo que los ucranianos tienen el derecho a la autodefensa y los europeos pueden apoyarlos para que cumplan ese derecho. Resaltó que están en completa autonomía de hacer lo mejor que crean conveniente para la región. Por el momento, solo los representantes de algunas repúblicas bálticas, como es el caso de Estonia, han apoyado la iniciativa del líder francés en cuanto a la movilización de tropas a Ucrania. Estonia, ex miembro de la Unión Soviética, se unió a la Unión Europea y accedió a la OTAN en 2004. Organización que se ha expandido poco a poco hasta las fronteras con Rusia. Acción que el presidente Vladimir Putin considera una amenaza existencial con la instalación de sus bases militares. Algunos países de Europa del Este han sentido como una amenaza la incursión militar iniciada por el Kremlin contra Ucrania. Y para proteger su soberanía, estas naciones han visto el ingreso a la OTAN como una opción para su defensa. Tanto la entrada a la OTAN de algunos países de Europa, como el envío de tropas a Ucrania para defender a Zelensky, puede ser peligroso. Advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya que la respuesta ante estas acciones sería contundente. Occidente está amenazando un país diferente y la respuesta será aplastante. Peskov finalizó diciendo que en caso de que estos países envíen sus tropas, tendríamos que hablar no de la probabilidad, sino de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Occidente debería tener cuidado. Nuestro canal Económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¿Vill인이 esperar? Voz de la Patria.